Hace cerca de 2000 años era muy popular la magia reductiva para eliminar lo que quieras de tu vida. Los pacientes iban a los médicos magos y les decían lo que querían eliminar de su vida. El miedo, la enfermedad, la pobreza y el mago les entregaba el método de magia reductiva. Y yo te propongo que utilices de nuevo este método. Se trata de pensar en una sola palabra lo que quieres eliminar de tu vida. Y ahora vas a escribir esa palabra, pero de esta forma. Pongamos que quieres eliminar la pobreza de tu vida. Arriba escribes la palabra completa, pobreza, y te vas quitando la última letra hasta que quede un triángulo. Las palabras son magia y tú haces desaparecer la pobreza de tu vida. Este papel, según Serenus Samonicus, que es la primera persona documentada que utilizó este método, tienes que enrollarlo y atarlo con hilo, él dice rojo, pero puedes utilizar otros colores, y llevarlo contigo unos días. La pobreza, en este caso, dice que va a desaparecer. Pero puedes aplicarlo para otros ejemplos. Para el dolor. Y vas quitando la última letra. El dolor desaparece. Y también puedes aplicarlo para que alguien de tu vida se vaya. Alguien que quieres que desaparezca de tu vida. Que te influye negativamente, por ejemplo. Vamos a utilizar el nombre de Manuel. Manuel, y vas quitando la última letra hasta que Manuel desaparece de tu vida. El primer ejemplo documentado es este libro de Serenus Samonicus con la famosa palabra mágica, Abracadabra, para quitar la fiebre. Por eso dedico dos capítulos a la magia reductiva. ¿Lo vas a utilizar? ¿Lo vas a utilizar?